Bien estoy soñando, enséñame de que estamos hechos No quiero encontrar planetas, hasta el vino vacío Pero quiero irme a vivir, pero que sea contigo Bebas Amarando Tiempo, invítame a una sela, bebas Amarando Tiempo, vente de muchos años Préstame tu gel y pérdame el alma Purifícame, no me abandones Déstame tu sueño y duérmeme Enfrújame, púlpame a los eternos Quiero explorar planetas, hasta el vino vacío No quiero irme a vivir, pero que sea contigo Bebas Tiempo, amárranos Tiempo, detente de muchos años Tiempo, amárranos Tiempo, detente de muchos años Tiempo, amárranos Tiempo, detente de muchos años Tiempo, amárranos Buena rola, güey Tiempo, amárranos